El Evangelio nos regala la Buena Nueva, que nos lleva a confiar en lo que Dios ha dicho y prometido. Nos indica que en Jesucristo somos salvos y tenemos la vida eterna. El Centro de Comunicaciones de la Diócesis de Armenia les anuncia y predica el Evangelio de hoy. Miércoles 27 de abril, del Libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días el sumo sacerdote y todos los suyos, que integran la secta de los Saduceos, en un arrebato de celo prendieron a los apóstoles y los metieron en la cárcel pública. Pero por la noche, el ángel del Señor les abrió las puertas de la cárcel y los sacó fuera diciéndoles, marchaos, y cuando lleguéis al templo, explicad al pueblo todas estas palabras de vida. Entonces ellos, al oírlo, entraron en el templo al amanecer y se pusieron a enseñar. Llegó entre tanto el sumo sacerdote con todos los suyos. Convocaron el Sanedrín y el pleno de los ancianos de los hijos de Israel y mandaron a la prisión para que los trajesen. Fueron los guardias. No los encontraron en la cárcel y volvieron a informar, diciendo, Hemos encontrado la prisión cerrada con toda seguridad y a los centineras en pie a las puertas, pero al abrir no encontramos a nadie adentro. Al oír estas palabras, ni el jefe de la guardia del templo ni los sumos sacerdotes atinaban a explicarse qué había pasado. Uno se presentó avisando, Mirad, los hombres que metisteis a la cárcel están en el templo enseñando al pueblo. Entonces el jefe salió con los guardias y se los trajo, sin emplear la fuerza, por miedo a que el pueblo los apedrease. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Si el afligido invoca al Señor, Él lo escucha. Bendigo al Señor en todo momento. Su alabanza está siempre en mi boca. Mi alma se gloría en el Señor. Que los humildes lo escuchen y se alegren. Si el afligido invoca al Señor, Él lo escucha. Proclamad conmigo la grandeza del Señor. Ensalcemos juntos su nombre. Yo consulté al Señor y me respondió. Me libró de todas mis ansias. Si el afligido invoca al Señor, Él lo escucha. Contempladlo y quedaréis radiantes. Vuestro rostro no se avergonzará. El afligido invocó al Señor. Él lo escuchó y lo salvó de sus angustias. Si el afligido invoca al Señor, Él lo escucha. El ángel del Señor acampa en torno a sus fieles y los protege. Gustad y ved qué bueno es el Señor. Dichoso el que se acoge a Él. Si el afligido invoca al Señor, Él lo escucha. El Señor esté con vosotros. Anuncio del Santo Evangelio según San Juan. Tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único, para que todo el que cree en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve por Él. El que cree en Él no será juzgado. El que no cree, ya está juzgado porque no ha creído en el nombre del Hijo único de Dios. Este es el juicio, que la luz vino al mundo, y los hombres prefirieron la tiniebla a la luz porque sus obras eran malas. Todo el que obra el mal detesta la luz y no se acerca a la luz, para no verse acusado por sus obras. En cambio, el que obra la verdad, se acerca a la luz, para que se vea que sus obras están hechas según Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Seguimos recordando en el libro de los Hechos de los Apóstoles, las historias de esta primera comunidad cristiana. Hoy llegamos al capítulo quinto, donde están los apóstoles en la cárcel, querían silenciarlos, y dice el texto, por celos de una secta judía llamada los Saduceos. Estaban viendo cómo esta nueva doctrina les estaba arrebatando fieles. Y querían silenciarlos y callarlos, metiéndolos en la cárcel y aislándolos. En este milagro tan particular, Dios muestra cómo la palabra de Dios y el anuncio no está encadenada por nadie. Va más allá de la represión humana. Y sucedió un milagro muy extraño. El ángel del Señor los saca de la cárcel y los pone en el templo para que sigan anunciando, sin abrir los candados, sin violentar las puertas. Cuando los mandan a traer para juzgarlos, se dan cuenta que todo está intacto, pero abrieron y no los encontraron. Nadie entendía el porqué. Eso le sucede hoy al mundo contemporáneo, a todos nosotros, y todos nos podemos cuestionar en positivo eso. ¿Qué es lo que hace que la iglesia, el cristianismo, a pesar de tantos errores en el pasado y en el presente, en sus ministros, en sus laicos, a pesar de tantas salidas en falso, a pesar de nuestra falta de testimonio, de la división, la iglesia va adelante. Sigue brillando el anuncio del Evangelio. Esa es la mejor prueba de que no es una obra de los hombres. Si fuera de los hombres, hacía tiempo se hubiera acabado esto, con tantos pecados y errores del pasado y del presente. Lo que muestra que es una obra de Dios es que a pesar de todo eso, va adelante el anuncio. Esa es la obra del Espíritu en medio de la iglesia, usando a la iglesia y a los hombres como instrumentos y en muchas ocasiones, a pesar de que esos instrumentos no sean idóneos, la palabra va adelante y el anuncio sigue su camino. Luego en el texto del Evangelio continuamos este profundo diálogo que viene teniendo Jesús con Nicodemo, aquel maestro de la ley. Hoy comienza el Evangelio con lo que algunos especialistas en Biblia llaman el versículo más importante de toda la Sagrada Escritura. Juan 3, 16. Tanto tomó Dios al mundo que entregó a su Hijo único para que todo el que cree en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Para muchos ese versículo, Juan 3, 16, resume toda la palabra de Dios. Todo el Antiguo Testamento fue preparación para el envío de ese Hijo. Los Evangelios marcan ese momento y ese espacio y el resto de las Escrituras la prolongación del evento de la encarnación. Una entrega que se da por el amor. Tanto amó Dios al mundo que entrega a su Hijo. Cuando dice lo entrega, no es solamente que lo deja que se encarne. El verbo entregar es permite que muera. Se desprende de Él para que la humanidad viva. Por eso la salvación se da en medio de la donación, del sufrimiento y del sacrificio. Así también tendrá que darse nuestra salvación en medio de la donación, del esfuerzo y del sacrificio. La salvación no es una alfombra de pétalos. Para la salvación hay que pisar muchas espinas para poder contemplar el aroma del reino y hay que esforzarse. Por eso la vida facilista y la vida comodona que algunos cristianos queremos llevar en materia espiritual no es un camino acertado para llegar al cielo. Hay que esforzarse. Y el camino de la cruz, el camino de la imitación del Señor. Dejen claro también el Señor en su predicación el objetivo de la encarnación del Hijo de Dios. No ha venido para juzgar el mundo sino para que el mundo se salve por Él. La propuesta de Dios es solamente una, que todos nos salvemos. Pero el que no cree en la palabra del Hijo que Él ha enviado Él mismo se ha juzgado y se ha marginado de la salvación. Dios no nos ofrece dos caminos salvación y condenación solamente uno. Pero como no es una salvación obligante no es a la fuerza el que no quiera asumir se aleja a esa distancia y va a su realidad de marginación y de infierno. Pero el objetivo del Señor es que todos alcancemos la salvación. Una de las realidades que tal vez nos asustan más es el juicio y aquí define el Señor el juicio. Este es el juicio que la luz vino al mundo. Cristo, su palabra, su encarnación y muchos prefirieron la tiniebla a la luz porque sus obras eran malas. Cuando nos ilumina la palabra de Dios la respuesta ideal es adecuarnos a la luz abandonando nuestra oscuridad y no a lavar la luz pero seguir a oscuras sino a coger esa luz para que ilumine nuestros momentos de tiniebla. Y termina el Evangelio con esta frase un poco extraña El que obra la verdad se acerca a la luz para muchos la verdad es como un argumento un concepto que uno puede decir para el Evangelista Juan la verdad es una realidad por hacer la verdad se hace no se pronuncia ¿Por qué razón? Porque Cristo se definió como verdad yo soy el camino y la verdad luego quien vive a Jesús quien vive según su doctrina ese está caminando en la verdad esa verdad que es la única que nos da libertad como lo dirá más adelante y esta verdad los hará libres espiéramos al Señor que este tiempo de Pascua nos dé esa gracia de despreciar la tiniebla de nuestra vida a abrazarnos a la luz de Cristo y de su gracia y poder vivir en verdad y sobre la verdad la doctrina del Señor que nos da